del grupo Prisma para todos ustedes, así que un aplauso fuerte para ellos y vamos con más música. ¿Cómo te extraño? ¿Me haces falta, mi amor? Si eso es querer, hoy renuncio al amor. Mi renuncio al amor comenzará a vivir. Día tras día mi vida se va, toco con ella mis fuerzas de amar. Día tras día los días se van, sé que ya nunca jamás volverán. ¿Cómo te extraño? ¿Me haces falta, mi amor? Si eso es querer, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzará a vivir. Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrán. Día tras día mis fuerzas sin ti, no tengo guardado el recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? ¿Me haces falta, mi amor? Y si eso es querer, hoy renuncio al amor. Y de nuevo comenzará a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!